Por otro lado, hablábamos de inestabilidad, está precipitando hasta ahora la capital de la provincia con sol, si es raro, pero las condiciones van a ser así, inestables, por lo menos los modelos nos hablaban desde hoy y se va a extender hasta el día domingo. Ya sobre el final vamos a repasar en detalles los modelos en cuanto también a temperaturas mínimas y máximas. Ahora sí, vamos a charlar con nuestra invitada, está con nosotros Ayelen Dutruel. Ayelen, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Bien, queriendo saber primero toda la agenda de actividades que ha preparado el municipio de cara a lo que ya se avecina, que es una nueva temporada de verano, el cierre de año, todo junto. Así es, bueno, el 15 de noviembre iniciamos la temporada de verano en la ciudad, por lo cual estamos acomodando nuestras playas, nuestros parques, para estar en condiciones, para recibir a todos los santafesinos. Sabemos que el calorcito nos hace encontrarnos en los parques, en las playas, cerquita del agua. Así que en principio eso, tenemos una gran propuesta para todo lo que es playa costanera oeste y costanera este, donde ahí vamos a tener actividades de lunes a lunes, por la tarde. Tenemos ya activos los juegos de playas, todo lo que es la escuela de deportes de playa, en la costanera este y en la oeste, con un gran caudal de personas y eso lo vamos a ampliar para que en el verano podamos disfrutar aún más. Las personas se pueden acercar y pueden participar directamente. Sí, dos cuestiones, pueden acercarse e inscribirse a las escuelas de playa, que hay un profe que los guía, que los acompaña, pero también pueden ir a aprovechar nuestra infraestructura, que en estos últimos meses pusimos a punto una infraestructura tanto de volei como de fútbol en la playa, también de tenis, y en ese marco pueden acercarse también con su propio equipo a jugar libremente también. Y sí, en la costanera este tenemos toda una propuesta de ritmos que va a sostenerse durante todo el verano, también para que las personas que hacen actividad física también puedan aprovechar de ese espacio. Y por supuesto, todos los paradores a punto para que podamos disfrutar también alguna comidita y tomar algo en el sector de nuestra costanera. Y sumado a eso también, en distintos puntos de la ciudad, vamos a desarrollar toda una propuesta que tiene que ver con recreación y convivencia, que en todos los parques va a haber una propuesta todos los fines de semana. Así que ahí nos vamos a poder acercar y aprovechar. Estas actividades están enmarcadas dentro de este camino a los 450 años de la Fundación de la Ciudad. Exactamente, como ustedes saben también, el 15 de noviembre, la semana que viene, tenemos nuestro primer día del camino a los 450 años, con un gran festejo en la costanera también, donde esperamos a los palmeras y a muchos otros artistas invitados. Así que desde allí arranca nuestra temporada en la ciudad. Bien, y hablando de temporada de verano, las miradas también están puestas en cómo el municipio va a ofrecer estas colonias de vacaciones. ¿Se va a trabajar en tres líneas de actividades para el verano en este tipo de colonias? Exactamente. En las colonias nosotros, en estos últimos dos veranos, hemos ampliado profundamente, digamos, el cupo. Nosotros veníamos evaluando que necesitábamos abrir más cupos, porque el concepto amerita que las familias hoy no pueden acceder a una colonia privada cuando son muchas personas. Entonces, hoy hemos llegado a 5.000 personas, a 5.000 cupos que van a poder acceder. Y entre ellos, infancias de 6 a 13 años, jóvenes y adultos mayores. Todos van a tener una propuesta específica para ese ciclo de vida, para esa edad, pero también propuestas intergeneracionales, que es lo que nos interesa, el encuentro entre las distintas edades. Claro, un trabajo integral para que todos y cada uno puedan disfrutar de estos espacios. Exactamente. Eso y también sumarle esta información que de las 18 estaciones municipales, que es donde se realiza la inscripción, donde a partir del 9 de noviembre hasta el 12 de diciembre tienen abierta la inscripción, además de allí va a salir un transporte a cada uno de los siete predios donde vamos a tener las colonias. Entonces, también podemos garantizar que las personas puedan llegar, puedan acercarse y a veces se dificulta, se dificulta por sus propios medios, entonces garantizamos también el transporte. Es decir, es una propuesta integral en el contenido, pero también en el acceso y la logística. Y son siete predios, decías, para tratar de abarcar lo que es la ciudad en general. Exactamente. Son siete predios. En general conveniamos con distintas clubes e instituciones que tienen la infraestructura con piletas, porque sabemos que también es importante en el verano santafesino el acceso a la pileta. Así que, bueno, tenemos varios predios en el norte, en la costa, y allí iremos. ¿Qué requisitos debe cumplir aquella persona en cualquiera de las tres franjas etarias para poder inscribirse en las colonias de vacaciones? Son requisitos mínimos. Digo, certificado médico, certificado bucodental, y rellenar la ficha de inscripción. Sí, sabemos que muchas veces un turno médico es complicado, es difícil. Bueno, vamos a ir acompañando ese proceso para que nadie se quede afuera. ¿Cuál es la expectativa? Porque decías, ya hace dos temporadas de verano que se viene trabajando de esta manera integrativa, con distintas franjas etarias. ¿Cómo ha sido la primera experiencia a la segunda en cuanto al cupo de personas? Además, ustedes esperan, se espera llegar a los 5.000. Sí, en la primera colonia que tuvimos hace dos años en esta gestión, tuvimos la pandemia de por medio, que generamos una colonia descentralizada con cupos más pequeños, pero ahí ya teníamos un número de más de 2.500 personas participando aún en un contexto de pandemia. El año pasado llegamos casi a las 4.000 personas, ¿sí? Y este año, y quedaron algunas personas sin poder inscribirse, y este año aumentamos el cupo justamente porque creemos que cuanto más posibilidades hay, las personas más participan y más se integran en estos espacios. Y también decir que son propuestas realmente de calidad, con equipos preparados, y además toda la municipalidad, todas las áreas, se va a trabajar con cuestiones ambientales, con cuestiones de salud. Es decir, va a haber una propuesta pedagógica también integral que nos va a permitir trabajar otras cuestiones, además de lo recreativo. Desde el próximo 9, abiertas las inscripciones. Sí, abiertas las inscripciones, cualquier duda que tengan en la página de la municipalidad, tienen todas las direcciones a donde se pueden acercarse a inscribir, y si no, acercarse a la dirección de deporte de nuestra costanera, que la conocemos todos. Lo más próximo al 15. Lo más próximo al 15, ya nos quedan poquitos días, y ahí abrimos nuestra temporada y nuestro camino a los 4.50. Gracias, Ayelena. Gracias a vos.